Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la tercera regla del jugador C. La tercera regla del jugador C indica que para castigar por encima de la salida de nuestra pareja, debemos tener el doble el cual estamos señalando. Es como un indicador a nuestro compañero para decirle, oye, en caso de una tranca, yo puedo tener dicho doble. Es decir, si en este caso mi compañero se hable por doble cuatro, el jugador B juega el 4-3 y yo juego el 3-5, D mata el 4, mi compañero mata la de D, y el jugador B castiga el 5 y ya queda descubierto que yo tengo el doble 5 en las manos. Entonces, la regla tercera es con la finalidad de señalar la presencia del doble en nuestra levantada. Si castigamos por encima del compañero salidor, el jugador A es para indicarle con esta regla de que poseemos el doble compañero. Veamos el siguiente ejemplo, por favor. El jugador A inicia con el doble 4, el jugador B responde con el 4-3, e inmediatamente yo debo responder con 3-5, indicándole a mi compañero la presencia del doble 5. Además de eso, puede también que, en este caso, puedo tener otros 5 también adicionales. Pero la base de esta regla es tener el doble en cuestión. Si el doble de la serie mayor que vamos a jugar. Esta es la tercera regla del jugador C. Cabe recordar, la segunda regla indica que poseemos 4 de la serie mayor. Es decir, al jugar nos quedarán 3 en las manos. Lo cual hace obvio la salida del doble 5, ya que se tiene una mayoría relativa de la serie de los 5. En comparación con la segunda regla, nos encontramos que se utiliza para señalar en nuestra levantada la presencia del doble de la serie alta general. Recuerden suscribirse a nuestro video y al grupo Domino Moderno, el cual es una escuela para todos.